Hola a todos, yo os voy a recitar la retaíla del abecedario de Gianni Rodari. Empecemos. Retaíla del abecedario. La cuento no sé por qué. A. Es el auto y su automovilista. B. Es la broma del bromista. C. El conductor de una calesa. D. Es el dique en la represa. E. La escalera hasta el altillo. F. Es el filo del cuchillo. G. Es el gato con su brillo. I. Es el imán para papeles. L. La liebre y los lebreles. M. Es el mar con su marea. N. La niebla que lo rodea. O. Las ocho de la mañana. B. El plato de porcelana. Q. Es el queso para roedores. R. La radio y sus radio oyentes. S. Es el sol ardiente. D. Obviamente es de televisores y de televidentes. U. Es la urraca que cuida el nido. V. Es el vagón y el recorrido. Y la zeta es la letra rezagada que marca el fin de esta tonada. D. El plato de porcelana. D. El plato de porcelana. D. El plato de porcelan. U. Es elaste. Gracias por ver el video